En la semana anterior tuvimos en nuestro colegio el Congreso de Líderes Estudiantiles. Tuvimos la presencia de 630 estudiantes de diferentes partes del país, de colegios públicos y privados, que tuvieron la oportunidad de debatir ideas acerca de cómo poder desarrollar su creatividad. Un espacio en donde tuvimos dos conferencias principales de Andrés Montoya y de Andrés López. Creo que fue algo muy motivante para los estudiantes, o digamos algunos de ellos. Me pareció algo bastante diferente, o sea es la primera vez que veo que en un Congreso de esta magnitud se traiga a un grafitero, a un artista urbano, que no es algo muy común, pero que a la vez tiene mucho que aportar y más con el tema que se está manejando en esta vez, en este Congreso, que es toda la creatividad, que con los artistas urbano sea algo muy interesante y es como los recursos que usan, las imágenes que emplean, los mensajes que quieren transmitir es lo más importante. Me parece muy excelente esta charla, ya que pues lo que dice ese señor es muy cierto, muchas veces pues a uno le permiten expresarse bien y pues por eso es que hoy en día usted ve muchos jóvenes expresando sus ideas de otra forma y no le permiten ser creativos. Y pues eso nos ayuda a desarrollar y nos damos unas ciertas pautas para se motivar sobre la creatividad. Y este Congreso de Líderes Estudiantiles también sirvió para tener una conferencia con Andrés López para los padres de familia. Esta fue auspiciada por el grupo Fortalecer, que trabaja en el desarrollo de los valores entre casa y colegio que hacemos con nuestros estudiantes. Realmente fue una experiencia muy positiva también estar con los padres de familia. Tuvimos un lleno completo, estuvimos cerca de 550 padres de familia en nuestro colegio, disfrutando de esta actividad. Voy a meterme en todo lado para que la gente sea optimista, porque decir, no es que el presidente, no es que Ebrecht, no es que, 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 no es que esto, es que no se pudo, es que, estamos, si es que así somos los colombianos, es que está parqueada, corruptos. Eso no soluciona nada. O sea, la acusación continua de la culpabilidad del otro no soluciona nada. La gran pregunta es, ¿yo qué hice? ¿Yo qué estoy haciendo? Porque un tipo que dice, ¡ah! Si hay políticos ladrones, y en la casa tiene todo lleno de películas piratas. Entonces se me dice, ¿what? O sea, ¿what? La Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos, ha venido trabajando con nosotros en un programa de apoyo y desarrollo del talento de nuestros estudiantes. Es un programa que hemos venido incorporando a nuestra institución y que nos interesa desarrollar. La semana pasada ellos estuvieron acá haciendo una serie de talleres con nuestros directivos y con algunos miembros del ESAP. Fue una oportunidad para mirar los avances más contemporáneos en términos de la educación, en términos del desarrollo del talento de nuestros estudiantes. Continuaremos trabajando en esta iniciativa con esta organización. Realmente es muy emocionante trabajar con los mejores en el mundo. Nuestros estudiantes de grado segundo de Little Cambridge Cabecera estuvieron las dos semanas anteriores en nuestro colegio. La pasaron muy bien, estuvieron en toda su etapa de adaptación, ya que van a incorporarse a nuestro colegio el próximo año en grado tercero. Y queremos que se sientan muy bien y que se sientan muy a gusto con ese traslado de sede. Oigamos a algunos de nuestros estudiantes que hicieron parte de esta gran experiencia. Hola, mi nombre es Adriana, soy de grado segundo y soy de cabecera. Les voy a contar cómo me pueden hacer la caña de verano. Me pareció súper chévere tener nuevos amigos. También hacer actividades en educación física, con la MIS, desde segunda, porque me venía que no se lo haga. Hicimos varias tareas, me encantaron a mí. También compartí con los amigos. Me encantó que todo el colegio fuera abierto. Estamos en plena temporada de exámenes internacionales. Nuestros estudiantes de los diferentes cursos están recibiendo los exámenes en ciencias, matemáticas e inglés. En el caso de tercero, quinto y octavo, nuestros estudiantes hacen las diferentes actividades, ya sea por los progression tests o sean los exámenes ya oficiales de la Universidad de Cambridge que se aplican. También nuestros estudiantes de grado noveno, décimo y undécimo están haciendo los IGCSEs o los A-Levels, que son los exámenes que les dan en primera instancia el título de bachillerato internacional, que ocurre en noveno y décimo, y también educación avanzada, que ocurre con los A-Levels, con los estudiantes en grado undécimo. Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que han hecho los estudiantes. Sabemos que van a tener mucho éxito en estas pruebas. También es un gusto tener las puertas abiertas para que vengan miembros de la Universidad de Cambridge y del Consejo Británico a hacer las inspecciones correspondientes a nuestro colegio. En este último trimestre del año escolar es muy importante que sigamos trabajando de manera detallada en todos los aspectos de formación de nuestros estudiantes. Es así como para el próximo viernes vamos a estar enviando a las casas a través de FIDIAS el informe de mitad de trimestre. Es muy importante que los papás se puedan sentar y lo puedan detallar con sus hijos, así como podamos aprovechar la ocasión para alinear todas las estrategias en estas últimas semanas que tenemos del último periodo para poder tener el mayor éxito que podamos con nuestros estudiantes. También el viernes vamos a tener nuestras interclases. Estamos muy contentos de ver el entusiasmo de todos nuestros estudiantes. Han estado ensayando de manera muy juiciosa, han estado vinculados con los padres de familia quienes han liderado este proceso con el Consejo Estudiantil para tener una excelente exhibición de talento en los bailes que van a presentar los estudiantes este viernes. Recuerden, es el viernes a las 7 de la noche en el Auditorio Luis A. Calvo de la Universidad Industrial de Santander. Recuerden el detalle que no vamos a tener disponible el parqueadero, así nos lo ha informado la universidad. Entonces, pues tomar todas las medidas necesarias para que puedan parquear en lugares aledaños o mejor irse en transporte público, sea en un taxi o en cualquiera de los elementos que puedan ser correspondientes para que puedan asistir puntualmente. Es 7 de la noche. Los niños deben estar unas horas antes. Vamos a enviar todo esto por una circular. Pero pues será muy emocionante tener una vez más esta gran presentación de nuestros estudiantes que recoge todo el talento de nuestros niños en términos de baile y actuación. Espero que tengan una maravillosa semana, que disfruten muchísimo las interclases y allá nos vemos el viernes.